Música Al acto de clausura realizada por la Defensoría de la Mujer Indígena, asistieron personalidades invitadas, tal es el caso de la Defensora de la Mujer Indígena, Lilian Shiniko. Mi nombre es Lilian Shiniko, actual Defensora de la Mujer Indígena. Muy bien, el día de hoy visitamos al municipio de Totonicapán con el objetivo de firmar un convenio de carta de entendimiento con el proyecto Tejiendo Paz de USAID. Asimismo, se clausuró un tema de diplomado con jóvenes, específicamente mujeres, que prácticamente son más de 30 mujeres jóvenes que se capacitaron en estos últimos meses y hoy fue la clausura. Prácticamente nosotros como Defensoría, pues debemos de trabajar diferentes espacios, diferentes formaciones, tema de capacitación de derecho, también el tema de empoderamiento económico. Estamos articulando diferentes esfuerzos con diferentes cooperantes, o sea, de la cooperación internacional y también de organizaciones, otras organizaciones para poder tener ese complemento en la institución. Porque si bien es cierto, la mujer se puede empoderar en sus derechos, pero si no está empoderada económicamente, pues prácticamente no puede salir en ese círculo de violencia. ¡Gracias!